de la parte de gerardo lo que yo puedo argumentar eso fue poco ético y poco profesional tú le faltas el respeto a tu compañero que están ahí le falta el respeto a cartón a víctor lee al este el quiñones al che a república dominicana le faltarte el respeto porque tú no estás jugando en bameso en el mauricio perdón uno está jugando para el mauricio ni para villajuana tú estás representando un país completo entiende que no te den minutos bueno está bien ojalá no juegue el torneo entero pero tú estás ahí tú sabes las personas que quisieran la oportunidad eso en caso de que él se haya ido no que lo hayan votado de que él se haya ido vamos a suponer que él se fue él yo estoy hablando así con la oportunidad que quisiera tener cualquier jugador nada más está sentado lo que viví la bacanería que se está viviendo y está ahí cualquier niño de ahora 17 años